Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro ni el servidor más que su dueño Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño Si al dueño de casa lo llamaron Belsebul, cuanto más a los de su casa No les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba ser conocido Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes También ustedes tienen contados todos sus cabellos No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros Al que me reconozca abiertamente ante los hombres Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo De aquel que reniegue de mí ante los hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta fiesta Recordamos a San Buenaventura Y el Evangelio del Señor hoy nos invita, sobre todo entonces A una entrega total al Señor Es decir, este discipulado que ahora se aferra al Señor Y comenzamos a ser también nosotros apóstoles Es decir, enviados por el Señor Pero, nos dice Atención que al Hijo del Hombre Es decir, a Jesús mismo lo han tratado como si fuese Belsebúl Dice Imagínense entonces a sus seguidores Sino que siempre vamos a encontrar dificultades Vamos a encontrar como cristianos Que queremos vivir los valores y los principios del Evangelio Problemas con las que vamos a tener que confrontarnos Pero, tenemos que saber entonces Que aquellos que estamos haciendo este camino del cielo Este camino de Dios Como siempre Vamos a tener que soportar la cruz No hay en ninguna parte del Evangelio En que nos diga, verdad Que el Señor no nos presenta O nos da momentos de pruebas o de dificultades Porque esta es parte de nuestra esencia Esta situación es parte de nuestra propia vida Esto es lo que nosotros vamos a encontrar sin falta, queridos amigos Esta es tu genética Esta es la esencia En términos un poquitito más difíciles Ya es supe ontología Este es tu ontos Quiere decir, dentro de tu propia esencia De upesha reye creada A baequea lleva Ande upesha A recueta siempre Como criatura Con tus limitaciones Pero también con tus cualidades de riqueza Era todo lo que vos podés hacer Pero el Señor Nosotros hagamos un camino de felicidad Y ahí entonces viene el signo de interrogación Enseguida Han ba ere entonces Yande La yeiko Tanto de nuestros hermanos Pemboria jupe Ba e ishala yande Entonces Dikatumo Aela nunca La yayupimia Lleva por encima De verdad De las cosas De los problemas Porque es que nosotros No estamos pudiendo vencer Y tenemos tanta pobreza Y porque tenemos tanta corrupción Y porque tenemos tanta Sinvergüencia Y ahí se llama Monseñor Rolón Sinvergüencia Opeala yegureko Entonces Porque justamente Entonces somos nosotros Quienes no estamos Dejando caminar y actuar Esa fuerza misma de Dios Que Él nos ha dado Y que nosotros tenemos que despertar Tenemos que despertar Para que podamos Hacer un mundo mejor Para que nosotros Podamos construir El reino de Dios Opearegolañande Yara Oporanduñande Iñande Acaso No se vende Un par de pájaros Por unas monedas Eso es Dice Tan sencillo Esas son cosas Que nosotros Conocemos muy bien Amba dice Que ni uno Solo de ellos Cae en tierra Sino el consentimiento Del padre De ustedes También ustedes Tienen contados Todos sus cabellos Bueno todas estas cositas Nos hacen entender Con la presentación De Jesús Con estos ejemplos Tan concretos Tan vivos Tan antropológicos Tan nuestros ¿Verdad? Entonces nos hacen entender Queridos hermanos Que nosotros valemos Mucho más Que todo lo que tenemos Alrededor nuestro De la creación Porque la creación Está al servicio Nuestro La creación Está al servicio Del hombre Y lastimosamente Y al final de cuentas Lo que estamos haciendo Es que Nosotros nos ponemos Entonces Como que esclavos De la propia creación Así que vamos a pedir Esa gracia Al Señor Hoy especialmente Porque O me va Mañan de O me Mañan de Las capacidades Y cualidades Para vencer El mal Y sabiendo Y siendo consciente Que nuestras limitaciones Siempre Las vamos a tener Delante De nosotros Que así sea Que así sea